Se consiguió un buen resultado y ahora ya pensar en el domingo, esto no tenemos descanso. Ahora Leandro, ¿se imaginaban otro equipo, el de la U? No, no, sabíamos que iba a ser un partido así, sabíamos la clase de jugadores que tiene de mitad de cancha para adelante, que juegan muy bien, que si le dejábamos espacio no iba a complicar mucho, creo que se hizo un buen partido durante los 90 minutos. ¿El partido salió como lo imaginaron ustedes? Sí, sí, como lo habíamos planteado, si nos tirábamos atrás y dejamos que ellos manejen la pelota, así iba a complicar muchísimo. Bueno, por suerte lo pudimos hacer como queríamos. Seba, muchachos, ya ahora sí pueden hablar en serio con Leandro Somoza y de fútbol. Somoza Macaya, ¿cómo le va? Un gusto. Hola Macaya, ¿cómo estás? Buen día. Bien, muy bien. Yo vi un Boca que en primeros 20 minutos, primer tiempo, primeros 20 minutos, segundo tiempo, era un equipo. Después de allí comenzó a manejar quizás otros argumentos para tratar de ganar el partido. Pero más allá de ello, quiero entrar en lo personal. ¿Cómo cree que jugó usted? ¿Cómo se definiría usted con el juego de anoche? ¿Está conforme, no está conforme? Sí, sí, estoy conforme. Estoy conforme porque sabía que había que salir a apretar. Si yo me tiraba para atrás, los defensores y los centrales nuestros iban a quedar muy atrás y eso nos iba a perjudicar. Entonces, bueno, por momentos traté de salir más adelante para tratar de recuperar rápido. Y sabiendo que ellos metían mucha gente en ataque, si recuperábamos rápido, tanto Román como los delanteros iban a tener posibilidad de llegar al arco rival con mayor facilidad. El resultado es muy bueno. La verdad, cualquier hincha de Boca que te decía... Es más, creo que el hincha de Boca al 1-0 lo firmaba. Siempre ganar es importante y que no te marquen es más importante todavía. Porque acá está el 2-0, los dos goles que mete Boca y el que no le puede hacer el equipo chileno. Si vos le marcás un gol... 2-0, si vos le metés un gol allá, lo complica. Le armás un 4-4. Lo obligás a hacer 4 goles. ¿Está en la cabeza de ustedes eso de que si se marca un resultado allá, se definiría la llave? Sí, sí. Yo creo que es importante lo que hicimos ayer. Que no nos conviertan goles fue muy bueno. Y hacer de goles que no es fácil. Sobre todo en una semifinal que tuvimos la posibilidad de ver la semifinal brasileña. Son muy cerradas. Y ayer la verdad que nosotros haber convertido dos goles es muy bueno. Pero como te digo, no está nada definido. Sabemos la clase de jugadores que tienen. Y tenemos que salir también a buscar los tres puntos. Sabiendo que haciendo un gol se le va a complicar cada vez más. Yo no sé si podés comparar y proporcionar el caudal del juego de Boca con la cantidad de posibilidades de hacer goles. Yo creo que ayer fue un partido en donde a Boca se le presentaron oportunidades como para resolver el resultado mucho más ampliamente. En una forma curiosa porque tenía un adversario enfrente que se pensaba que iba a ser mucho más rendidor y inteligente. Yo sabía más o menos cómo se le podía plantear el partido a Boca. Y cuál era la idea del técnico adversario de la U de Chile. Era. Lo hizo más de una oportunidad porque dejó muchas veces en posición adelantada a los jugadores de Boca que daban enganchados en el regreso. Achicar hacia adelante, no dejarlo avanzar a Boca por los costados. Esa era la teoría, ¿no? Apretarlo a Riquel Menzona, cosa que lograron porque de pronto le metían tres o cuatro al lado. Pero después no lo podían concretar. Es decir, conocían la letra pero no conocían la música, daba la sensación. Sí, sí, sabíamos como te decía antes. Yo creo que ellos manejan muy bien la pelota en mitad de cancha hacia adelante. Tratan de buscar siempre corto. Los jugadores del medio tocan y pasan. Entonces nosotros sabíamos que si cortábamos eso, tanto Román como los delanteros, no teníamos posibilidad. Ellos achicaban, los centrales trataban de achicar, pero cuando nosotros hacíamos dos pases seguidos de mitad de cancha hacia adelante, era clara la situación, ¿no?